Más noticias y de la provincia de Corrientes nos vamos hacia el sur de nuestro país. Bien al sur, sacrificado nuestro compañero Renzo Bantic, se fue hasta la provincia de Santa Cruz. ¿Cuánto sale vacacionar en aquel destino para los ciudadanos, los chequeños, los correntinos, quienes todavía tienen algunos días de disponibilidad? Bien, aquí estamos en un informe especial para Canal 9. Nos vinimos al Calafate, sí, a la Patagonia, precisamente a la provincia de Santa Cruz. A mis espaldas, la cordillera de los Andes. Vamos a ver si este lugar, maravilloso, muy pero muy lindo, frío también porque la temperatura es bajo cero, es accesible para una familia tipo. ¿Puede conocer una familia tipo de clase media al Calafate y pasarla bien con tantas excursiones? Visitar el glaciar Perito Moreno, visitar, por qué no, lo que vemos a mis espaldas, la cordillera de los Andes y varios lugares turísticos. Acompáñame a conocer este maravilloso lugar aquí, en la Argentina, más precisamente conocido como el Calafate. Estamos ubicados en la avenida Libertador, pleno centro del Calafate, cuyo lugar es estratégico ya que es la puerta de entrada al imponente glaciar Perito Moreno. En esta avenida se emplaza el centro comercial y de entretenimiento de la ciudad del Calafate. Hay una gran variedad de locales, cuyos atractivos son los productos que se pueden utilizar en esta región. Vestimento invernal, chiches para la casa, souvenirs y mucho más. Al recorrer el centro, no podemos dejar de lado su amplia oferta gastronómica. Empezamos a sondear la oferta y nos encontramos con pizzas por 2.600 pesos y empanadas a 299 pesos cada una. Otras vidrieras nos tientan con sus exquisitas tortas a 1.000 pesos la porción. Sin embargo, el clima patagónico se presta para esta suculenta degustación de pastas que ofrece un precio de 6.200 pesos y la verdad es interesantísimo. Pero si hablamos del sur argentino, no puede faltar el chocolate. En vidriera vemos la reconocida chocolatería El Guerrero, la cual pelea el puesto mano a mano con las famosas ovejitas de la Patagonia, que también ofrece unas cajas de chocolates bárbaras artesanales de 2.500 pesos el cuarto. En el mismo lugar encontramos otro producto totalmente tentador, que son los helados artesanales, que también ofrecen un gusto particular. Helado del fruto del calafate, un datito de color. Cuenta la leyenda que quienes prueben este fruto regresarán a estas tierras. Siguiendo la movida dulce, pasamos a conocer la reconocida confitería Don Luis. Párrafo aparte, tienen delicatessen que son para chuparse los dedos. Cuentan con una amplia propuesta en cuanto a la pastelería y cafetería. Una porción de cheesecake con un chocolate caliente nos costaron en total 2.360 pesos. Pero también disponen de un atractivo e innovador servicio. Mate bien caliente para la ocasión con unos bizcochitos que son para chuparse los dedos. Siguiendo la misma línea, no nos podíamos ir del calafate sin probar el tradicional cordero patagónico. Para eso elegimos el restaurante La Lechuza, que no hace shh, pero tiene unos platos para hacer shh después del almuerzo. Porque te dan ganas de tomarte una siesta. Se encuentran en una acogedora esquina en la avenida Libertador. Acá se puede evidenciar su carta con sus respectivos precios. La misma posee ensaladas de 3.400 pesos, pastas por 3.200 pesos en adelante y el tentador cordero patagónico. Hecho en horno de barro con papas cuña que cuestan 4.400 pesos. Otro de los platos destacados es el ojo de bife lechucero con cebolla caramelizada, huevo, panceta y salsa criosa. ¿A cuánto? 4.200 pesos. Más allá de la deliciosa gastronomía, lo que mejor ofrece el calafate son sus alucinantes paisajes. Principalmente el Parque Nacional Los Glaciares, hogar del enorme glaciar Perito Moreno, cuyo dinámico paisaje de hielo es popular para las excursiones y también para el turismo. Las excursiones son variadas. El transporte hasta el parque junto a la navegación por las inmediaciones del glaciar pueden costar alrededor de 23.000 pesos. Sin embargo, solo la navegación, si uno llega por sus propios medios, tiene un costo de 10.000 pesos. Pero atento acá. Con descuentos para jubilados, estudiantes o personas con alguna discapacidad, quienes pueden llegar a pagar 8.000 pesos. La navegación dura una hora y recorre la pared norte del glaciar Perito Moreno. El Perito Moreno es una enorme masa de hielo rodeada de cumbres nevadas y serenos bosques. Estos hielos cubren unos 195 kilómetros cuadrados, es decir, más de la superficie de la capital federal. Otra de las opciones de entretenimiento que ofrece la ciudad es el Glaciarium. Se trata de un museo, el más famoso y visitado de la ciudad por cierto, con exposiciones y videos de la formación de los glaciares, documentales acerca de las expediciones sobre el hielo continental y meditación sobre el cambio climático. En el subsuelo, un poquitito más de discoteca. En el centro de la interpretación hay un bar de hielo, a mucho menos de 10 grados bajo cero. La entrada al bar incluye dos tragos, ojo con esto, a elección. Así que podemos nosotros optar por un whisky bien helado y, ¿por qué no? También, por supuesto, fuimos artífices de hacer un rico Fernet con coca con un vaso bien, pero bien helado. Sin embargo, una de las actividades más divertidas para hacer en familia es el patinaje sobre las congeladas aguas del lago argentino. Sí, por el frío se congelaron las aguas y vos podés, por lo menos, disfrutar de un patinaje en familia por ese lago. Frente a la Bahía Redonda se encuentra el Club Andino Lago Argentino, pionero en la enseñanza de las actividades de montaña en el pueblo que provee alquiler de patines y trineos. El costo del alquiler de patines es de 2.500 pesos el par. Por último, nos adentramos un poco en la historia de estas tierras y recorrimos las cuevas de Punta Gualichu. El lugar ofrece una excursión guiada con audios a través de estos MP3. Se trata de un paseo cultural a orillas del lago argentino entre corredores de piedra de la estepa patagónica. En medio de las antiguas cuevas, donde el hombre antiguo buscó abrigo hace aproximadamente 400 años, se puede apreciar el arte rupestre. Como vieron, es un sitio ideal para vacacionar, conocer y disfrutar de nuestras tierras. Tiene paisajes maravillosos y el costo es similar a los precios que abundan en Capital Federal. Por eso, junto a Canal 9, te llevamos una de las mejores opciones para que vos puedas vacacionar en pareja, con tu familia o con amigos. Mi puntuación sobre este viaje, 11 sobre 10. Con este hermoso paisaje me despido. Hasta la próxima. Chau, chau.